Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tus cartas españolas a tu signo zodiacal del mes de marzo. Espero que te guste. ¡Cáncer! Estarás en desacuerdo con una persona de tu sexo opuesto. Puede ser a nivel de amistad, puede ser a nivel del amor o puede ser también a nivel familiar. La suerte económica te llama. Han pasado muchas cosas últimamente en tu vida donde ha cambiado la suerte. Quizás no es mucha suerte, pero yo veo una mejoría a lo que es el nivel de suerte. Para los que tienen negocios o compañías tendrán algunas preocupaciones y habrá también confusiones. Veo que se aproxima un evento de una persona allegada a ti. Puede ser que este evento involucre una graduación, ya que se ve que va a haber un vestuario específico. También puedo observar con este número 7 de palo y este número 9 de palo que a veces tú te sientes que estás en la nada, como que te dan inseguridad del cáncer. Pero fíjate cómo sale un 1 de copa en el mismo medio, simbolizando la estabilidad donde tú tienes que mirar hacia adelante. Si tú miras para atrás, obviamente va a haber inseguridades porque hay muchas cosas que son del pasado y que incluso a veces no están rotas completamente. Puede ser una energía, puede ser algo que hicieron espiritualmente también. Yo veo que tú tienes bastantes protecciones, pero sí tienes que tener más confianza en ti mismo. Es muy importante, casa. Cuando la carta dice confianza en ti mismo, estás refiriendo a los logros, a las cosas que tú has querido realizar, que la has ido realizando, pero cuando lo realizaste pudiste sentir esa inseguridad. Tú tienes tanta fuerza que tú enfocándote que tú vas a hacer las cosas y tú vas a tener mucho éxito cáncer. Especialmente para aquellos que están por iniciar o desarrollar un negocio. Yo puedo observar que ese 5 de Pablo, que está allá arriba, y este 11 de copa que está en el medio, vemos una línea, una línea que conduce a esta copa. Ve cómo esta persona también tiene una copa. Entonces, aquí hay una conexión, una conexión de progreso y de que se puede mejorar tu calidad de energía. Siempre se recomiendan los colores verdes y los colores rojos para alejar lo negativo. La carta describe que hubo un momento donde tú te mudaste, ya sea de hogar o de trabajo, y describe que en ese proceso fue muy difícil para ti. Al parecer pasaste por algunas circunstancias que no eran muy cómodas, circunstancias que las venciste. Yo veo que tú eres una persona que cuando tú vas a vencer, hay algo que te acompaña. Esto se ve como una descripción del pasado que no va a tener mucha importancia ahora mismo. Solamente son descripciones que salen de tu pasado. Una persona morena clara, indio claro o un color bastante oscuro, tratará de orientarse de tu vida económica. Esta persona va a intentar hacerte preguntas para conocer tu vida. No necesariamente porque te vaya a hacer un daño, pero la carta describe esa ansiedad o esa curiosidad de esa persona por saber, por saber cosas de ti. Esto puede ser a nivel de relación laboral, amistad o personal. Veo una línea donde estarás escribiendo en un papel. Estarás escribiendo cosas. Estoy tratando de ver si esto es como una tarjeta, de esas tarjetas que uno dedica un feliz cumpleaños o si es algo más. Porque sale muy curioso ese número 6 de espada. En esta línea podemos ver que tú estarás llenando unos papeles. Esto puede ser llenando papeles o enviando algún papel, una carta, algo importante que vayas a mandar. Eso lo podemos ver aquí abajo. Se entiende que hay algo que te tiene incómodo. Ya que vemos un número 6 de espada. Es una carta como si hay algo que te molesta. Yo pienso que tú eres una persona que te atacan constantemente por la luz que tú tienes. Esa luz que tú tienes donde quiera que tú llegues. Tú tienes una luz que alumbra lo que sea. Ese es el signo de cáncer. Y el signo de cáncer es el signo que tiene todos los signos de los 12 signos zodiacales. Quiere decir que el signo de cáncer es el signo más completo. Si veo que tú eres celoso. Veo carta de celos. Aunque no necesariamente en el término negativo. Hay celos que son de protecciones también. Cuando proteges a la familia. Que hay que proteger a su familia constantemente. Puedo observar con ese número 7 de espada. Y ese número 12 de espada. La forma que la carta expresa las espadas. La expresa de una manera. Como si a nivel laboral. Había algo que no te estaba gustando. O hay algo que no te está gustando. Para muchos. Han dejado ese trabajo. Por lo que yo estoy mirando. Pero para otros. Que continúan. Con su mismo trabajo. Pueden haber cambio más adelante. Buscando ese progreso. Por eso vemos el número 11 de palo. El 11 de palo. Es una carta de transportación. Con protección. Y con un destino fuerte. Una persona. Con un color de piel. Como el tuyo. O un color más claro de color en la piel. Empieza a buscarte a nivel de amistad. Y aparentemente. Con una buena energía. No se ve ningún peligro en la carta. Lo único que yo puedo observar. Como les estuve mencionando. Han salido algunas espadas. Y cuando es así. Son descripciones totalmente de energía. Yo veo que tu vas a lograr. Tranquilidad. Y también. Para muchos. Yo veo que van a tener. Unas vacaciones. No ahora mismo. Quizá en unos meses. Y para muchos. Estarán preparando. Con anticipación. De dos a tres meses. Acerca. De una salida. Esta salida. Puede ser. Salida. En forma de un lugar retirado. De una ciudad a otra. O de un estado a otro. De un país a otro. Todo depende. La carta. De la salida. Se puede ver. En la combinación del medio. Con el uno de oro. Veo que algunas personas. No todos. Tendrán una preocupación. En el plano legal. Como sabemos. Aquí vemos una línea. Aquí vemos a una persona. Con un siete de espadas. Arriba. Las preocupaciones. En el plano legal. No necesariamente es. Cuando. Va a haber un juicio. O algo así. Hay personas también. Que se han involucrado. A nivel laboral. En expectativas. Que hacen conexiones legales. Se recomienda. Que se hagan despojos. Constantemente. Los problemas. Vienen. De las malas energías. Veo que una persona. Más oscura. De color. En la piel. Te dará. Muy buenas. Recomendaciones. En todo. Lo que tenga. Que ver. Conveniencia. Económica. Últimamente. Ha estado. Descubriendo. Muchas cosas. Por ejemplo. Detalles. De cosas. Que tú no esperaste ver. En una persona. Que tú aprecias. En una persona. Pero como vemos aquí. En número 8. De copa. Es un número. De salida. Ante esa situación. Ante esa energía. También veo. Que vas a tener. Una colección. O que vas a tener. Algo. Que tú quieres mucho. Y que es. En forma material. En una forma material. Es algo. Que tú puedas tocar. Puede ser. Puede ser. Una transportación. Puede ser. Un sistema. Una computadora. Todo lo que se pueda tocar. Dice que es algo. Que tú quieres. Y sale un número. Donde dice. Que esto va a ser. Un significado. De que tú has vencido. Cosas negativas. O sea. Que las cosas. Se te van a resolver. De gran manera. Te estarás. Reuniendo. Con un familiar. A una persona. Muy allegada. A ti. O está. En la familia. Amistad. O en el aspecto. Personal. Vamos a recoger. Las cartas. Para que salga. Más información. Y tengo. Que invitarte. A que tú. Te suscribas. En mi canal. Si no estás suscrito. Suscríbete. En mi canal. Para mí sería. Un honor. Tenerte. Dentro de mis. Suscríbete. Si deseas consultarte. Conmigo. Puedes. Reservar. Tu consulta. En. Mi página web. Alejandro. Booking. Punto com. Si estás. Experimentando. Que tu economía. Se va demasiado rápido. De tus manos. Puede haber. Una desconcentración. Puede haber. Puede haber. Incluso. Yo creo. Mucho. Que. Nosotros. Como seres humanos. Recogemos. De afuera. También. Es muy importante. Que siempre. Tenga. Contigo. Una protección. Lo que tú quieras. Tener. De protección. Si quieres tener. Un rosario. Ponte un rosario. Si tú quieres. Tener una cruz. Una cruz. Un símbolo. De tu signo. Soviacal. También. Pero siempre. Bueno. Uno. Tener una protección. Aquí sale. Un número. Ocho. De espada. En el mismo medio. De dos cartas. Que son. Completamente. Positivas. Quiere decir. Que van a venir. Tiempos. Tempos. 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 color verde, les voy a mostrar aquí, estas son las velas que yo preparo y yo se las preparé a San Patricio y el color de San Patricio es un color verde, vemos que tenemos la imagen por aquí, la podemos ver de este lado, déjenme se la acerco para que lo puedan ver, ese es San Patricio, tu puedes prender velas color verde para San Patricio pidiendo la suerte, que venga la suerte y el te va a ayudar, yo creo mucho en los milagros de los santos y hay muchas cosas, puedo ver en estas cartas que tu tienes muchas cosas planificadas en tu futuro, entre esas planificaciones tu vas a pensar, dejarle de hablar a una persona y dice la carta que no lo va a hacer de momento, pero en la carta dice que tu te has ido preparando para cuando llegue ese momento ya no va a hablar con esa persona, esto en realidad se puede ver de muchas formas, porque puede ser tanto personal, una persona que está en tu vida vamos a decir sentimental, pero también esto se puede relacionar con otras personas, o sea, amistades, personas que estén alrededor y sabemos porque sale el uno de espada aquí y el número once de espada, ese once de espada sale en un caballo prácticamente retirándose de una forma planificada, algo que quizás te va a salir bien porque sale un diez de oro, el diez de oro es una carta que representa la suerte, a nivel económico, a nivel también en el plano sentimental, a nivel de trabajo, en las cartas de trabajo por lo menos estoy mirando en el otro número donde tú estás sobrepasando algo que te estaba incomodando, y por último en esta línea podemos observar el número doce de palo que sale en el medio al lado de una carta que también habla del progreso, es una gran posibilidad que vaya a haber algo que te beneficia económicamente, ya sea por progreso a nivel de un salario, o ya sea un dinero aparte, también puede ser eso, mira como sale el número once de oro, ahí está hablando de ese dinero que tú estás sacando de aquí y llevando esa suerte o ese dinero con planes futuros, el doce de palo que sale en el medio es algo que tú tienes que olvidar, si tú sientes enojo con alguien, tú tienes que dejar ese sentimiento, porque son sentimientos que no te van a poder ayudar en el futuro, si te hicieron algo malo, trata de perdonar para que tengas la energía de libertad contigo en todo momento. Gracias por haber visto este video, si te ha gustado no olvides darle like para yo sentir tu presencia, y si no estás suscrito en mi canal, suscríbete en mi canal para que no te pierdas los próximos videos que estaré haciendo para ti. Que Dios te bendiga y que sean abiertos todos tus caminos.